Padre, confesarle que vi a Duxo y a Kino cogiendo, fue algo muy perturbador, a Kino la tiene chiquita padre, a Kino la tiene chiquita ¿Y por qué llora? Bien decepcionado No importa el tamaño de la espada, sino el daño que causa al oponente El mati, nadie el mati